¡Suscríbete al canal! ¿Te ha picado aquí un mosquito mi amor? Ajá, no ¿Aquí? ¿Y qué es? No sé Tiene como dos granos así, una y aquí el otro Pero bueno, espero que no sea nada, ¿vale? Sí Dile, que tenga un buen día y me voy Y estará al lado del comedor, al lado de Pabula y al lado de Laya Al lado de ellas ¿Y Laya cuál es? De mi clase Ah, la de gemela Sí ¿Las dos iguales que dices tú? ¿Sí? Sí Y tenemos Voy a tapar Ya está No te ves El papá estaba impresionable Sí ¿No te ves? Va, pásate, pásate, papá Ya está Ay, 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 ay Y ahora para ti Mantenés Una foto Y prensa Hablamos Un ratito Tanto hacer El vídeo Hazle así Mi amor Que tenga buen día Adiós 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 Te quiero Mientras Que se está hirviendo El agua Para el café Os quiero recomendar Los que tenéis niños Para que vean algo sano Bueno, aparte de los dibujos Como se divierten los niños Tengo dos canales Algunos son vídeos muy cortitos Así se divierten Y se ríen mucho Esperad un momento Y os voy a enseñar Este es mi canal Os aconsejo este canal Son súper guapos los niños A mis hijos les gusta ver Se ríen mucho con ellos Y el otro es Este canal es El Emilio Hoy con Emilio Son vídeos muy cortos Pero muy graciosos A mis hijos A Sofía y a Gabriel Les gusta mucho Así que Suscribiros Lo que voy a hacer ahora Hasta que Bueno, tengo ¿Cuánto? Tengo 20 minutos A ver si se enfoca No se enfoca Ah, si se enfoca Lo que pasa es que no se lee Tengo 20 minutos Para encender el ordenador Y estudiar Porque la semana que viene Mi último día Para hacer el examen Con un poco de leche Dilem sin avisar Buenos días Que acabo de despertar Mi gordo La hotei Mamá lleva desde las 6 y media A la mañana El ordenador Estudiado Él se despierta Ahora Otra Hola Otra Otra Hola 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 Son 4 y 7 minutos Ya salimos con Gabriela A recoger a Sofía Y Ahora vamos a remodelar La habitación de ella No sé Donde Cómo Lo voy a poner La mesita La mesita Es no De escritorio No es la que me gusta Que ella tenga Pero de momento Tendrá que tener esa Porque tienes ganas De estar sentada Y Comencé Quiero trabajar Mamá Pondré Sus lápices Boricital Y que vaya Escribiendo Dibujando Lo que Quiere Así que Primero vamos a recogerla Y luego vamos a A ver si me ve Es que hoy Es un lunes Es un día Súper raro No me quieren levantarme Raperos Súper tierno Con sus dos peluches Ta Ta Llegamos de cole Y Bueno Algún momento Es que tengo Un día raro Hoy Llegué A A un todo cien Y Quise comprarme Unas hojas Que la Sofía Quiere escribir Dibujar Y tal Compré Folios blancos Y Luego Entré A una tienda A un súper Para comprar azúcar Porque no tenía Nada de azúcar Aunque Tomemos Poco Pero Hoy quería Hacer crepes Por la noche Para Para que cenaran Con Una taza de leche Y Necesitaba azúcar Total Y De un momento Estaba así Mirando Habían Varios tipos De azúcar Y me hizo así O sea Me moví De un lado A otro Dije Dios mío ¿Qué es esto? Me siento Fatal Pero No sé Por qué será Aparte Mis ojeras azules Así como Que me hubieran pegado Una paliza O sea que Me encuentro fatal De Es que Dormí mal Anoche Será por Culpa de esto Y También Estoy nerviosa Que mañana Tengo una cita médica Y este Este tema Quiero Hacer un vídeo Aparte Porque voy Al médico Y Que es Lo que me intentan Hacer A ver Y ahora Me tomaré Un tecito Me tomaré Me tomaré Me tomaré Un tecito La Sofía Ya merendó Con su bocata Y el Gaby También Ya viene ¿Vienes? ¿Vienes? Ya Ya se acabó Ya Y Aquí estamos Los tres Y Voy a tomarme Un tecito Y voy a recoger Recoger No Re Nublar Recoger su habitación Sí Es que me caigo ¿Con qué? Nos vamos En un ratito Espera Espera Si sabéis Nos vas a hacer Una fuerte Pero volvemos Así está la habitación Así Así está Yo no quiero jugar pelotas Y estoy ensalada ya De momento No me gusta Pero al menos Tiene sitio Donde trabajar ¿Vale? Sí mi amor Sí Esto Esto es Alfabeto Georgiano A, B, G, T, E, B, Z, T Esta tabla de multiplicar Aunque no necesite Ahí Hay distintas maneras Una tradicional Esta Y aquí atrás Esta sí A mí me gustó Le compré Compré hace dos años Creo Cuando iba a P3 Y aquí luego tiene Esta es mi suegra Esta es sus amiguitos Y amiguitos de Gabriel Vale Esto se va a cambiar todo Cuando cambiemos de piso Pero de momento Le dejo así ¿Tú no te viste? Ah Ah Así No hago lo que te hice Como te lo hice ¿Así? No Mira Comienza de aquí Y termina aquí Mira Vale No pasa nada No pasa nada Eso se aprende Así No pasa nada No No Así Mira Mira Así Tú sabes hacerlo Vale Comienza de abajo Ajá Mira aquí tienes Juntito Ah Vale Primero estás Comienza Ahora sí Ajá No Al revés No pasa nada No pasa nada No pasa nada Mira Mira te hago así Un punto Dos Tres Cuatro Cinco Y seis No 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 En las paredes No Ya está Pues mira No has visto Pues ahora voy a hacer este Bueno Vale Yo te la voy a hacer Los que has sobrado Ponte para así Cierra 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 Te lo sumo Los que has querido Debo No No Quiero que lo ve Que no ponte el cuerpo Venga Sí Mira lo que está bien La suma Mira lo tú No No Sí Mira Tres 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 La tarjeta de memoria Y me dices que Tenía un error De Que estaba llena La tarjeta Y es imposible No puede estar llena Si hay Solo Ocho Vídeos Y no son Muy Muy grandes Y son De Dieciséis gigas No lo sé Y con la otra Otra tarjeta Ves Ves Que ya Me Pongo Con la otra Tarjeta Pasó lo mismo Que si acordáis ¿No? Que os dije No ¿Por qué haces? Sí Hola Mamis Papis Y los que no son Mamis y papis Tenemos un problemón Súper 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 Grave Y a mí me da Mucho asco Que le he visto Bichitos en la cabeza De Sofía Esta mañana Al peinar Yo intento hacer Revisiones Tres veces a la semana No sé El lunes El miércoles Eh Viernes Lunes Miércoles Y viernes ¿Vale? Tal como salen Mis vídeos Pues así lo hago Pero Ayer por la noche O sea El viernes No tenía Entonces dije ¿Para qué lo voy a revisar El lunes? Ella no tiene Y fin de semana Se ha pasado bien En casa No tenía Ni picores Ni nada Entonces ¿Qué hice? Porque esta mañana No sé por qué Comenzó A rascarse el flequi Y luego aquí Dije Por las dudas Aunque ayer por la noche Al duchar Peiné con una peña Normal Ya veréis Que estoy peinando Y ella Habla con vosotros Eh Y luego O sea Dije Voy a peinar Con la peinilla De piojos Lo que hice Cogí la peinilla Esa especial Peiné Y yo llevaba Una camisola Blanca Han caído Un montón No sé Cuatro Cinco Piojos Grandes Y eso me da Mucho asco Y claro Le llamé a colegio Que no iba al cole Eh No iba al cole Y no ha ido al cole Aunque a ella A ella le encanta Irse a cole Y estaba muy 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 agobiada Que no Mamá Que yo quiero ir Pero claro No me puedo permitir Que otros niños Se Ay Se contagien Por culpa De la mía Evidentemente O sea Tenemos que tener Un poco de responsabilidad Para que Cuidar a otros niños Niños ajenos Para que no sufran Y a los padres Y a los padres Lo que sufrimos Luego Al fin del Al cabo Somos nosotros Que el mamis Y papis O sea Jorge estaba sentado De una parte de la cabeza Y yo por otra Y peinando ahí Él con una Y yo con la otra Peinilla Esto es terrible Esto es terrible Luego Si tienes más Que de un hijo Y uno va al cole El otro no Pero claro Son hermanos Se abrazan Se acuestan En la misma cama Juegan juntos Evidentemente Se contagia Y aunque el Gabriel No tenía nada Y yo tampoco Tengo nada Lo que hice Yo ahora mismo Voy con Tengo puesto El tratamiento El Gaby Gaby también Le he peinado Le he revisado No tiene nada El papá tampoco El Jorge me revisó A mí Tampoco lo tengo Nada Pero ¿Tú me quieres comer? ¿No? Y Hoy está en casa Con nosotras Las dos Y me va a volver loca Ahora está comiendo Me va a volver loca Que ella es Que es muy demandante De atención Que quiere que hagan En caso Mucho Y este Pegajoso Está aquí Comando Hola mis amores Estaba intentando Editar Estaba Estaba editando Y vi que no tengo clip Que me despido Vosotros Y os agradezco Por apoyarme Y por estar ahí Y los que Me animáis Y os vengo a dar Muchas bendiciones Y muchas gracias Por estar ahí Por cada comentario Y cada like Que me dais Muchas gracias Y los que sois nuevos Y veis ese vídeo Por favor Suscribiros Y dan like Gracias Gracias Y gracias 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 por ver el video.